Hola, Ricky. ¿Qué pasa? Mitchell y un par de chicos estaban en una incursión al noroeste de aquí cuando los atacó un grupo de errantes. Los siguieron hasta un campamento al norte del lago Melacqua. Bueno, ¿y Mitchell y los otros no se encargaron de ellos? No son errantes, Dick. Y Mitchell es solo un niño. Ni siquiera sé si... si puede usar un arma. Entonces, ¿qué demonios hacen en la mierda? Oye, necesito que hagas esto. Lost Lake te necesita. Bien, bien. Me encargaré de esto. Gracias, Dick. Lost Lake. ¡Vamos! ¿Quieres comprar algo? Esta cosa está...completamente... Lo siento, por lo menos el bosque... ¡Vamos! 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 Más recompensas. Déjame sacarte de ahí. Oye, oye, aquí en la mierda no estás a salvo. Sé dónde hay un campamento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Campamento? ¿Dónde hay un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Muéstrame! ¡Iré! Lago Peaceful. Mark Copeland. Allá es seguro. Oh, amigo. Gracias. Gracias. Casi muero. ¡Maldición! Yo... yo casi no la libraba, ¿sabes? Muchas gracias, amigo. No puedo. Gracias. Gracias. Díles que fue Saint John Ticon. Ellos saben quién soy. Mantén la cabeza abajo y corre. ¡Maldición! 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 ¿Qué tipo de género? Sí, Dicon fuera. No tengo miedo. No tengo miedo. ¿Por fin! ¡Maldición! 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 Por favor, es hora de limpiar este campamento. ¿Dónde te escondes, eh? ¡Callo! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Esto es su cabeza! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Por favor, que se han sido todos, Juan! ¡No, no, no más! ¡Fuego! ¡No sé esto! ¡Ve ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno más! ¿De acuerdo, muchachos, que pensaron que podían montar un campamiento en el territorio de Lost Lake y adueñarse del pueblo? Ustedes son unos asesinos y ladrones. ¿Eso es todo? ¡Maldición! ¡Maldición!